El presidente de la transportación urbana, señor Carlos Hurtado, indica que se están realizando nuevas adquisiciones con la finalidad de brindar un mejor servicio a la comunidad. Claro que sí, nosotros tenemos una vida útil de 20 años, las unidades. Aquí en la ciudad de Milagro, el día de hoy, ya este año culminan en tres unidades, su vida útil, en el cual tiene que ser una reposición, y esa reposición va a ser similar a la unidad que vemos actualmente aquí en la ciudad de Milagro, con tres puertas. Aparte de eso, pues también está por llegar una nueva adquisición a la cooperativa, así mismo, con tres puertas y con colores diferentes, ¿no? Ya va a ser una nueva imagen para los buses, para la cooperativa de Ciudad de Milagro. Que en días venideros vendrán otros vehículos más de tres puertas, y también encontrarán con colores más vivos, dando una nueva imagen para el cantón. De esa manera también, pues nosotros tratamos de, en las mesas de trabajo, decir que esas son las unidades que van a venir de aquí en el Ante de Futuro de Milagro, para también podernos sentar a analizar la tarifa que debe ser revisada aquí también en la ciudad de Milagro. Y en algunos cantones, en algunas provincias ya son, ya han tenido un incremento de pasaje. Manta, Loja, Quito, perdón, Cuenca, han tenido su incremento. También aquí en Milagro, una vez que asuma el 100% del municipio, sentarnos a conversar sobre la tarifa que debe ser para Milagro. Que la inversión es fuerte, decía Hurtado, y por ello se conversará con la señora alcaldesa para que continúe trabajando por la ciudad y asuma el tránsito en su totalidad y así planificar las nuevas tarifas. Claro, claro que sí. Inclusive en casos de accidentes también, ¿no? Tienen tres puertas para, las puertas de escape, para que puedan bajar los usuarios. Y sobre todo para tratar de dar una mejor apariencia, una mejor imagen para la ciudadanía milagreña, que se lo merece. Bueno, pero eso también requiere que las calles también estén, ¿no? Sí, sí. Haciendo en cambio que esas unidades nuevas, al contado, están en 120 mil dólares. Ya con los intereses suben a 160 mil dólares, una deuda para ocho años que mantenemos aquí en la ciudad de Milagro. Sí va a haber una reestructuración de toda la transportación aquí en Milagro. O sea, todo en general, no solamente se van a modificar ciertas líneas, eso hemos conversado con el municipio, donde se van a reestructurar todas las líneas. Es decir, no vamos a ver tantos buses recorriendo casi por el mismo sentido. Simplemente vamos a ver un solo bus, pero en menos tiempo, para que pueda, la gente no pueda esperar mucho, ¿no? Entonces, ese va a ser el estudio y más adelante pues estaremos dándole más información sobre esas reuniones. Que espera que se siga trabajando en el mejoramiento de las diversas vías, tal como ha sucedido con la avenida Colón, ya que se estará ampliando también el recorrido de estas unidades de servicios urbanos en la transportación milagreña, terminaba explicando el señor Carlos Hurtado. Un informe para Telemilagro. Un informe para Telemilagro.